¿Cuál es el problema de un inyector? Estamos aquí en este Hyundai Yatos Tenemos un problemita de Como pérdida de chispa O mal funcionamiento de un inyector Hemos revisado los inyectores Están correctos Están con cables nuevos Y ahora vamos a revisar la resistencia de las bujillas Vamos a empezar por esta Midiendo la resistencia Entonces tenemos aquí Y ya un problemita Está marcándome de entrada en mega ohmios Que no es lo correcto Este debería marcar Entre 4 kilo ohmios A unos 8 kilo ohmios Entonces Por lo pronto esta bujía tiene una altísima resistencia Vamos a ver la siguiente Le ponemos a un lado Cogemos la siguiente Preparamos Y por ejemplo esta Ya no está midiendo en kilo ohmios Pero tal igual tiene una resistencia alta Tiene sobre los 100 kilo ohmios No nos da una lectura exacta También tiene un problemita Vamos a verle la siguiente Preparémosle bien Ahí También miden en mega ohmios Entonces igual Por la resistencia muy alta Estas bujillas No están Acorde a lo que A lo que nos dice El fabricante Igual Todas están en el orden de los mega ohmios Ahora vamos a buscar un juego de bujías nuevas Esto les quiero ver No son bujías de esta marca Está un poquito desconocida Entonces vamos a traer unas bujías Que utilizamos nosotros Y vamos a ver cuánto marcan previamente Antes de colocar Listo Ya tenemos aquí las bujías Vamos a sacar De su cartón Vamos a medir la resistencia Vamos a ver Cuánto nos marcan Estas de aquí Vamos a preparar Entonces vamos a ver Qué valor tiene 5.4 kilo ohmios Es lo que nos debe Marcar las bujías Entre 4 y 8 kilo ohmios Este está bien aquí Tenemos Una bujía Vamos con la siguiente Veamos cuánto marca La segunda bujía 5.04 kilo ohmios Está en igual condición Que la anterior Vamos con la tercera Vamos a medirle La tercera bujía Vamos a ver Cuánto marca La resistencia 4.38 Repetimos Correcto Está dentro De lo que nos está pidiendo El manual Vamos con la Cuarta bujía Para este motor A ver Veamos ahí 4.60 Correcto Las bujías Están dentro De lo normal Entonces vamos a revisar La calibración Y vamos a colocar Y vamos a probar A ver qué tal Nos va Listo ¿Por qué tal? 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 Gracias.